Salí que está grabando un vídeo. Por control de las puntas, te van a ir con las puntas. Por el texto se ha dejado a la obligación. ¡Combra! ¿Qué es? ¿Qué es de tiempo? Bueno, no está haciendo nada. II-Sungoku. ¡Acá! II-Sungoku. ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Te la muerta! Es una buena idea. El corazón de la cuerda que no te lo hace. ¡Sí! Nada. ¡Sí! ¡K-K-K-K! ¡K-K-K-K! ¡K-K-K! ¡Aca! ¡Sí ¡K-K-K-K! ¡K-K-K-K! ¡K-K! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!